Ay, ay Que porque sea bonito, buen amante y empalao No crean que de llorar Es verdad que está muy bueno que todo lo hace bien hecho Mas no le voy a rogar Yo no soy como las otras que a sus pies se han humillado Suplicando su querer Yo si bebo este contenta Lo que tengo es perraquera y para eso soy mucha mujer Se fue, se fue Que no vuelva más Que no haya y aguante los resabios Su mamá Que yo buscaré Quien me dé pasión Me siento muy hembra pa' llorar por un amor Ay, corazón Que te aguante tu madre Si jamás yo fui su reina Porque vino a darse cuenta después de lo que pasó Si quería solo un parche tranquilo y después largarse Porque entonces me mintió Si para él soy poca cosa Para mí él es una loca Le queda grande esta mujer No habrá No habrá cargos de conciencia No habrá cargos de conciencia Pues venirá la experiencia Y también rico la pasé Si se fue, se fue Que no vuelva más Que no haya y aguante los resabios Su mamá Que yo buscaré Quien me dé pasión Me siento muy hembra pa' llorar por un amor Con padre